La contaminación de la atmósfera y del aire que respiramos se ha convertido en uno de los problemas más serios que enfrenta el ser humano. Nuestro país, aunque menos afectado que otros, tampoco escapa a sus terribles consecuencias que pueden tener efectos devastadores, tanto en la población como en el medio ambiente. En San Rafael del Sur, a 45 kilómetros de la capital, empezó a funcionar en 1942 la Compañía Nacional Productora de Cemento, Canal, que hasta hoy sigue siendo la única fábrica completa de cemento en el país. En enero del 2001, fue arrendada por 25 años a la multinacional mexicana CEMEX, una de las mayores productoras de cemento en el mundo. La fabricación de cemento implica un alto grado de contaminación. Los hornos, sobre todo si no cuentan con filtros, emiten cantidades importantes de gases y productos nocivos, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Aquí yo miro que aquí hay bastante enfermedad en la gente y yo me pongo a pensar que respecto al ambiente pues del cemento y no es lo mismo respirar el polvo que viene de los montes que respirar el polvo que tira la cementera. No tarda, pasando el invierno aquí, casi es un infierno estos vientos que soplan aquí. No puede ni estar afuera uno porque son unos polvasales y entonces ahí vienen las enfermedades. En Nicaragua no se ha investigado a profundidad sobre el tema, pero estudios realizados en diferentes zonas del mundo afectadas por los residuos de cemento han mostrado que un alto porcentaje de sus habitantes sufren de enfermedades respiratorias o de afecciones en la piel, principalmente los niños. Las causas de las enfermedades respiratorias son múltiples, pero una atmósfera contaminada es un factor de riesgo importante. Hay mucho polvo en todo el ambiente, y todo ese ambiente está contaminado en determinado momento. Eso fue muy preocupante para nosotros, la cantidad de restos que estaba expulsando la cementera era descomunal totalmente, y todo eso iba a parar a la población, entonces ese era un exceso que a cualquiera que no tuviera ni fuera alergénico, ni tuviera problemas respiratorios, se los iba a provocar. ¡Gracias! ¡Gracias!